Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 15 de mayo recordaremos a Isirio el agricultor, San Isirio Labrador El hacendado Vargas estaba desconcertado con su empleado Isirio, por eso lo mandó a llamar Diciéndole, Don Isirio, sus compañeros andan diciendo que usted es perezoso En vez de trabajar se queda todo el tiempo en la iglesia Yo no lo contraté para rezar, sino para trabajar Un buen campesino fijó la mirada en el patrón y respondió, discúlpeme Pero no estoy solo al servicio del Señor, sino también de mi Dios Aprendí de mis padres que la oración y el trabajo deben caminar juntos A lo que su jefe le respondió, basta, hasta hoy estuve contento con tu trabajo No deje crecer la maleza en medio de la plantación Le respondió Isirio, espere que llegue la cosecha y si hay alguna merma en la producción Solo entonces podrá llamarme la atención, alabado sea nuestro Señor Fueron pasando los días y continuaban las acusaciones Un día el mismo Vargas quiso cerciorarse personalmente Muy temprano fue al campo que trabajaba Isirio El pedoso labrador que ya había llegado de la iglesia Estaba orando con su yunta de bueyes El hacendado se quedó a distancia para no ser visto Y vio a parte de Isirio a dos labradores más Eran dos jóvenes, vestidos con ropas blancas, brillantes Que empuñaban arados, relucientes, empujados por dos bueyes blancos Cuando se acercó más para confirmar lo que veía Desaparecieron de su vista ¿Quiénes son esos ángeles? Vargas se tranquilizó y esperó Cuando llegó la cosecha, los campos de Isirio dieron víveres en cantidad doblada El adagio popular que repite nuestra gente San Isirio labrador, quita el agua y pon el sol Los campesinos latinoamericanos le tienen singular devoción En los campos de Isirio dieron víveres en ciertosSE